... Así estaba el hall del Consejo de Moaña esta mañana, a reventar. No es que regalaran nada. Estas personas han acudido a apuntarse a la Bolsa de Empleo Municipal. Hace solo unos días el Consejo anunció que se abría el plazo para inscribirse en la lista de trabajo local. De aquí el Gobierno escogerá el personal para sustituciones o para cubrir las vacaciones de los funcionarios. Como máximo podrá darles trabajo seis meses. Poco tiempo, pero mucho, para los desempleados. Y es que las altas cifras de paro han llevado a todas estas personas a probar suerte. Estamos aquí para anotarnos para los cursillos que salieron, a ver si tenemos suerte a que nos coñan a trabajar. Que está la cosa muy mal, no hay trabajo ni nada. Posibilidades de momento, estamos mil y pico de personas, pero entre 30 o 40 personas coñarán. Por el tiempo que sea, puede ser nueve meses, un año, seis meses, eso. ¿Qué fue esto? De arbañil, de jardinero, de lo que sea. Yo estoy aquí para presentar los documentos, para tener la oportunidad de trabajar. Sé que habrá una selección, unas respectivas pruebas. Esperemos entre todos que queden los mejores y el que lo merezca realmente. Hoy en día realmente las pruebas de los exámenes en general son muy complicadas. Ya sea prácticas o teóricas y hay siempre que hay que estar presente en las leyes, por los decretos. Y siempre cada día sale algo nuevo. Entonces, a ver si tenemos la oportunidad de empezar de abajo, ya sea como limpieza o como auxilio de administración. Del millar de inscritos se confeccionará una lista. El Consejo recurrirá a ella siguiendo el orden de puntuación que se elabora teniendo en cuenta la experiencia, los méritos y las pruebas relacionadas con el puesto que se va a cubrir. El Ayuntamiento pide auxiliares administrativos, oficiales de primera y peones en las especialidades de albañilería, cantería, carpintería, electricidad y jardinería. Además de limpiadores de colegios y edificios públicos, conserjes y conductores.